Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, cerquita? Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma hacerlo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma hacerlo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Bueno, tú te lo hice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza De lo que veo acá Nadie lo comprará No está a la venta Y yo le digo más Si te perreas más Me empeñaría ya Para esa vuelta Como tú te mueves así Bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás Suena a la Suena a la Suena a la Y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mujer quita Que juquetería A lo to' historia Yo sí tuve la chía En todos mis pasos La bebé confía Perrea de noche Pero va a sentar de día Me dice al DJ Que le ponga una de tono Sino un perreito Pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo A cualquier canción Y que tiene un candado Y cerrado el corazón Yeah, yeah Como tú te mueves así Bien, bien, mami Y ve como estoy Toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás Suena a la No sabe cómo es No sé lo, mami Encontro la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata No sabe cómo es No sé lo, mami Encontro la playa No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata No sé lo, mami Encontro la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata No sé lo, mami Encontro la pared No me dice nada Y todo se le ve Música Se asombro Peque Baker La agua de Perreo Correo Día Oh ya abstracto prakto z vakar secudo secudo embolucido etc y réserva eres perfecta mujer de la cabeza a los pies tu pasas de mi nivel tu tienes el piquete de la forma que tu besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Remember guys, clap You'll be fine Go for it Lean back Okay, that's tight Very good If you panic, hold on to your light vest Lean back, okay? Lean back You're okay, you're okay That's good My body was like, I'm going to jump One, two, three De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Amigo ¿Quién se llama el camino? Ven a usar tu gran caso Mi corazón anhela Pasan por ahí Y dos y todas esas poses Que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo Pero en vivo Solo Contigo disfruto el show, baby All right Visita, dime Zeitra e Put down It's like a castle On the right side Yeah, that one is a castle It is We have two This one And other ones And others It's a national historic side We can get it in there We're free with our pennies ¡Nice! ¡No hay un show down there! ¡Suscríbete al canal! 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 Hair flip Uy flippy So sassy Uy the belly There you go girl There you go Get it mama, where's the heart? Where's the shimmy shimmy Uy shimmy shimmy Alright Anything you want when you sexy Money make me feel good People don't impress me You make a combination of knees I'm not going to make you feel good I'm not going to make you feel good I'm not going to make you feel bad You don't have to miss Yes That was great Now Down Come Down 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 And now In the knees Dead Down Side down Down Right here Down Down ¡Gracias! 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 Ok, press down ¡Oh, ya! Ok, a little bit of ball in here Let's go up now Slide it down Roll On the top again Yes You can slide like this And let go this time Yes Yes Beautiful Oh Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasaste mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que el origami De la forma que tú besas De la forma que tú besas Tell me as you're trying to fall through I'ma leave it up to you What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you Know we overdo what you're doing right now Baby, won't you swing my way It's been a day and I've been thinking on loud I know I want you No 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 No